Bueno, estamos ahora con nuestro primer invitado de hoy, con Jorge Ceballos. Gracias por haber venido. No, no, gracias a ustedes, un gusto. Bueno, Jorge, ya pasaron una semana de la movilización del jueves. ¿Qué conclusiones sacan ustedes de esta movilización? ¿Qué dieron de esta movilización, si es que algo les llamó la atención? ¿O cuál es el mensaje que ustedes toman de esa movilización para donde ustedes están militando y trabajando? Fue sorprendente, creo que fue sorprendente que se pudiera canalizar ahí un descontento que nosotros veníamos percibiendo. No es que pensábamos que estaba todo bien, como opositores veníamos también viendo este tema. Pero sorprendente que sin ningún tipo de difusión por los canales tradicionales, una marcha que por ahí muchos tuvimos prejuicios, son de las que se hacen ahí en Santa Fe y Callao, que nuclea a un sector social determinado, que son pequeñas. Pero la verdad que fue masiva no solo acá, sino en todo el interior del país. Inclusive diría que más masiva en algunas capitales. En Córdoba hubo 15.000 personas aproximadamente, que es como si acá hubiese habido 100.000 personas en la calle. Después, no solo los que se movilizaron, estuvieron los que cacerolearon y no se movilizaron, se quedaron en su casa. Ahí me han contado vecinos de la zona, por ejemplo en Capital, de la zona de Barracas, de Patricio, o sea, barrios de esas características también que se expresaron. Indudablemente se está expresando cierta fatiga, cierto hartazgo con algunas cuestiones del gobierno. Principalmente las mentiras. Hay algunas mentiras que ya son burlas, como es el tema de que una persona puede comer con 7 pesos por día. Eso la gente lo toma como... Ahora, Ceballos, otra alternativa que deja la movilización, que le dicen 3S, por la fecha en que cayó, es la respuesta que da el gobierno ante esto. ¿En algunos sectores silencio, en algunos provocando con el discurso? Bueno, el otro tema es ese. Algunos discursos son chocantes, son agresivos, hay mucha agresividad en el discurso, soberbia. Era un estilo que Kirchner transmitió en su primer gobierno, el estilo de alguien simple, el que agarraba la Vic, el que andaba con los mocacines, digamos, y de diálogo. Por ahí no tenía tanta verba como Cristina, pero era más sencillo. Yo noto acá mucha soberbia. Algunas frases poco felices, en boca de una presidenta, sobre tenerle miedo a Dios y un poquito a ella. Se lo diga a la gente, se lo diga a la sociedad, eso en boca de un funcionario y de un presidente suena muy fuerte, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas me parece que han generado este rechazo. Pero la otra parte que es la que también nos corresponde a nosotros hacernos cargo, es que también hubo un reclamo a la oposición, un llamado a atención, un decir, bueno, ustedes no están cumpliendo acabadamente su rol. Así que lo primero que tenemos que hacer nosotros es reflexionar. En principio, digamos, esta manifestación de la gente opositora no fue convocada por el partido de la oposición. O sea, digamos, como quedaron atrás los partidos de esta decisión de la gente de expresarse. Ustedes naturalmente tendrían que expresar a esa gente que no está de acuerdo con el gobierno. Exactamente. Suele ocurrir que a veces se rompe... Porque había cierta también situación... Yo había estado el día anterior en una charla en Vicente López y noté cierto temor, ¿no? Temor con el tema de la utilización del voto joven. Hay gente que dice, porque hay banderas muy interesantes, como derechos humanos, la participación juvenil, que cuando se las bastardea y se las da una utilización, digamos, no genuina, digamos, en muchos casos, genera ese tipo de temor. Pero ese temor, digamos, se rompió. En este caso se expresó. Entonces yo desde ese punto de vista lo valoro y no estoy de acuerdo con esas expresiones, digamos, descalificatorias porque se visten de una forma. No hay autoridad en el gobierno para decir eso. Yo tampoco estoy de acuerdo con criticarla a la Presidenta porque es una cartera que sale una fortuna, digamos, ese tipo de cosas. No es política. Ahora... No, no, pero te vas a criticar a uno que va ahí y los funcionarios del gobierno. Si uno mira la declaración jurada. Sí. No hablemos en el tiempo que han acumulado, los patrimonios que han acumulado. ¿Con qué autoridad le dicen que son unos chetos a los otros? Entonces ellos no podrían ni abrir la boca porque estoy seguro que si tomamos el patrimonio de varios de los principales funcionarios tienen más que todos los que se manifestaron juntos en ese caso. Pero no es una forma de discutir. El peronismo no es clasista. Digamos, la historia no habla de clasismo. No es una forma de discutir, descalificar a otro. Se puede no estar de acuerdo. De hecho, algunas expresiones discriminatorias o ese... ¿Quién va a estar de acuerdo? Ahora, yo conozco estas expresiones de la clase media, pero también como voy bastante a los barrios, la discriminación está en todos lados. Yo escucho en muchos barrios acá, en la Ferrer, hablar de otros diciendo de los villeros eso. Digamos, porque bueno, hay un problema y eso no está bien. Eso es criticable. Pero no es patrimonio de una clase social. Ni es bueno que el gobierno no dé respuesta, haga oído sordo frente a un reclamo y lo descalifique. Vos dijiste así al pasar el tema de los 16 años. ¿Qué opinás vos de eso? Yo creo que todo lo que sea darle derecho a los jóvenes es muy bueno, conjuntamente con las obligaciones. Lo que pasa es que no creo que este gobierno esté preocupado realmente por los problemas de los jóvenes, porque cuando uno ve que hay 500.000 jóvenes que no trabajan ni estudian en la provincia de Buenos Aires, son casi un millón a nivel nacional, descreo. Cuando la mayor tasa de desocupación está en los jóvenes, cuando un 43% no tiene acceso. ¿Y por qué crees entonces que ponen en el tapete este tema de precisamente perfectos jóvenes? Lo pusieron junto con el tema de la posibilidad de voto de los inmigrantes. Entonces, eso tiene una cosa, digamos, está contaminado de la posibilidad de la reelección con la búsqueda de perpetuarse en el gobierno y me parece que eso no es bueno. Por eso digo, banderas buenas, como puede ser. Yo he sido profesor de instrucción cívica acá en Matanza, en muchos colegios, y siempre he alentado el tema de la participación de los jóvenes, y es bueno que los jóvenes tengan un proyecto de vida y eso implica también que piensen en un proyecto de país. Ahora, banderas como esas, cosas interesantes como esas, cuando uno las mezcla con un afán puramente electoral, especular con las cuestiones electorales, de querer continuar en el cargo, desvirtúa esas banderas. ¿A priori estos jóvenes van a votar al oficialismo? No, no, para nada, ellos creen eso, pero el tema es que en la sociedad producen rechazo y en los mismos jóvenes. Yo estaba el otro día también ahí en barrio San Francisco, en la zona de Morón Sur, en un centro de participación de los jóvenes, y me llamó la atención que la mayoría se expresaba en contra. O sea, yo tratando con una posición positiva, y muchos jóvenes diciendo, no, no estamos preparados, y además dice, creo que no es una prioridad para nosotros, eso me decía, no es algo que es una prioridad, no es lo principal, nosotros necesitamos resolver otros problemas, me decían. Entonces, yo creo que son cosas a tener en cuenta, yo apoyo eso, creo que por ahí si proponemos que se vote, y que se habilite la votación, y que se utilice, que se habilite para votar en el 2015, por ahí despejamos el terreno del tema del 2013, donde está contaminada la cosa. Uno dice, bueno, acá hay un interés que va por otro lado. Está. Jorge, ahora yendo a lo que es la gestión, al gobierno, ¿se puede hacer una comparación, o nivelar lo que son las corrientes en los gobiernos, por ejemplo, el menemismo, lo que es ahora el kirchnerismo, ¿hay una instancia superadora, una de la otra? Bueno, el menemismo, indudablemente, implicó un punto de inflexión, o se podría decir también un salto, o una profundización del modelo neoliberal, que se inició en el año 76. Privatizaciones, destrucción del mercado interno, fue una etapa muy desgraciada para los argentinos. Yo creo que en el 2003 empezamos un proceso de recuperación luego de la crisis del 2001, pero que hay continuidades de algunas políticas. Una de ellas es la del tema ferroviario. Allí, por ejemplo, acá, en la zona de lo que es el conurbano, el transporte pasajero, la privatización le dieron los siete ramales a cuatro empresas. Y cuando hubo problemas, por ejemplo, en la línea Mitre, le quitaron la concesión a uno de ellos y se la dieron a otro de los concesionarios. O sea que se privatizó y cada vez se concentró más. La solución que le fue dando el gobierno de Kirchner a esos problemas fue el tema de darle a los sectores concentrados. Y ahora se lo sacan a TVA, a Serigliano, que utilizó la plata y los subsidios del Estado para armar otra empresa, inclusive en Estados Unidos, y se la da a otro de los concesionarios. No lo toma ni el Estado ni va a darle participación a empresarios honestos. Se lo da, en este caso, Aldo Rollo, que maneja Metrovías y otros ramales que también no han dado prueba de esto. Entonces, después cómo se viajan, no les voy a decir. Nosotros, en esto me permito también pasar ahora un mensaje, vamos a iniciar ahora una auditoría social del Sarmiento. O sea, los vecinos van a controlar las estaciones, la frecuencia, las obras, el estado de las formaciones, etc. Porque, bueno, por un lado escuchamos el discurso de que dicen que hacen inversiones, y por otro lado la gente viaja cada vez peor. Hoy se descarriló un tren en Aedo, y yo lo tomo bastante asiduamente, yo tengo el estudio acá a media cuadra de la estación, y la verdad que es un peligro. Y hay mucha expectativa, la gente en esto no es agorera. Cuando se dijo que se iba a hacer el soterramiento y que va a haber inversiones, la gente espera eso, pero la verdad que ahora hay menos formaciones, hay más accidentes, y se sigue viajando muy mal. La verdad que eso es un tema... Entonces, yo creo que el gobierno del kirchnerismo tuvo, indudablemente, rompió con cosas positivamente del benemismo, pero también tiene cosas que son continuidades. La concentración económica es una. Si uno mira el proceso económico del país, las principales empresas han crecido, los grupos más concentrados y extranjeros. O sea, hay una extranjerización y concentración. Eso explica que 9 años de crecimiento a tasas muy altas, tengamos una situación que haya un 25%, 30%, depende de cómo se lo quiera tomar a los indicadores, de pobreza. Tendría que haber habido un desarrollo con más equidad. Entonces, esas son las falencias, me parece, graves que tenemos ahora. Y lo que nosotros también estamos planteando ahora como una cuestión que hay similitud entre el menemismo y el kirchnerismo, es el tema de no respetar la institucionalidad, querer cambiar la constitución en el medio de que se está... las reglas de juego en el medio de que se está gobernando. Vos decís que las cosas tienen que cambiar, pero para discutir ahora, cambiarla, pero buscar no lo inmediato, sino lo estratégico. Y porque hacen un discurso respecto de que se van a incorporar nuevos derechos, pero no cumplen los actuales. Entonces, en realidad, se quiere lograr solamente la reelección. Ya lo hizo Menem con el pacto de Olivos. Entonces, bueno, le dio un poquito... O sea, ¿en esto se puede salvar lo que es la política de Néstor Kirchner, no de Cristina? Yo creo que... A mí, por supuesto, fui parte de los primeros años del gobierno de todo el mandato de Néstor Kirchner. Yo fui parte de ese llamado a construir algo nuevo, una construcción transversal donde nos juntamos todos para construir algo nuevo. Creo que hubo un retroceso en ese terreno, se volvió a la estructura tradicional. Y Cristina, digamos, tomó algunas medidas que nosotros apoyamos, pero centralmente hay una política de no diálogo, muy unidireccional. O sea, solamente lo que se baja, inclusive con la utilización de la cadena, pero con poca percepción, poca escucha, digamos, para los errores que como todo gobierno lo tiene y que en lugar de solucionarlo, al no reconocerlo, los profundiza. Jorge, el nombramiento de Sabatella al frente del FAXA, posibilita que en caso de renunciar a la banca, seas vos diputado nacional. Sí, 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 si se diera así, ese es un tema también que si se respetara la institucionalidad tendría que ser así, ¿no? Porque alguien que va a cubrir un cargo ejecutivo por un tiempo prolongado, porque no está planteado como algo por un mes, una comisión de unos meses, lo lógico sería que tendría que renunciar. De hecho, la anterior presidenta que estaba a cargo por el cual está propuesto Sabatella, que es Santiago Aragón, renunció, era diputado nacional. Y si no renuncia y pide licencia, durante la licencia vos podés asumir o tampoco. No, no, no. Si es licencia no. Si es licencia no. Hay una especie de, no sé cómo se le llama así, porque no es jurisprudencia, pero es una costumbre, que creo que de la época de Publiese se tomó. Publiese cuando transitoriamente ocupó un cargo en el Ejecutivo, debido a la crisis del año 88, 89, renunció. Y le pidieron los opositores que no renunciara, porque sabía que iba por una emergencia. De ahí se agarraron de alguna experiencia para continuidad. Según algo que he leído ahí de la experiencia parlamentaria en ese terreno. Yo creo que además, acá se da un tema. Una de las condiciones que, y don Neira que en estos periodos de examen va a tener que pasar Sabatella, pide un compromiso con, digamos, con los valores democráticos y el respeto a la institucionalidad, para desempeñar ese cargo. Tiene pocos requisitos y bastante laxos, pero uno de ellos es muy genérico como eso. Yo creo que hace, al sentido común, de que si alguien ocupa otro cargo, tiene que renunciar en el que se encuentra ejerciendo, sobre todo cuando son de ámbitos tan distintos por la división de poder. Uno legislativo, otro ejecutivo. Y creo que un cargo como es el tema donde se va a regular, el tema de los medios, una ley que se votó durante este gobierno y algo tan sensible como es la libertad de prensa, exigiría de que quien vaya a asumir en ese terreno dé un ejemplo en ese tema. Pero no creo que el gobierno, digamos, hoy que se cuentan de una de las bancas, regale una banca.